de la ciudad de Bogotá. Sergio Barbosa es una figura pública, periodista, presentador, experto en modas, y ahora quiere ser político concejal de Bogotá. ¿Por qué? Flaco, pues muchas gracias por la invitación y para toda la audiencia del Canal Caracol. ¿Por qué? Porque te llevo una vida formando realmente talentos. Me ha gustado mucho ese proceso, nombres como Laura Tobón, personas que son importantes dentro del tema de la industria. ¿Por qué? La primera propuesta tiene que ver con un distrito creativo y cultural precisamente para ponerle tarima a todas esas personas que probablemente no la tienen, desde el distrito como apoyarnos, apoyar a esas personas para que no tengan ese tipo de filtros. Otro punto importante tiene que ver con la moda, pero no solo la moda como pasatiempos, sino la moda circular, la moda sostenible, que de alguna manera todos vemos en la casa que en la industria hay modelos, hay costureras, hay tejedoras, hay todas esas personas que quieren vivir alrededor de todo este tema y no encuentran una posibilidad y una voz que les pueda apoyar desde el consejo. Otra bandera que le di su programa de gobierno es la comunidad diversa, ¿qué hay para ellos? Para la comunidad es muy importante el punto, porque en este momento, pues digamos, hay derechos adquiridos para gays y lesbianas, pero tal vez los más vulnerables, las más vulnerables son las trans, que existen los derechos, existen esos derechos, pero existen las leyes, pero no cómo ejercerlas. Tienen mucho trámite para llegar, no conocen mucho las leyes, no han tenido oportunidades en la vida, entonces están dedicadas pues a trabajos que generalmente van orientados hacia la prostitución o el estilismo, pero no han llegado realmente a poder desarrollarse como personas. También leyendo su programa de gobierno, hay propuestas por los animales. Eso es súper importante, porque es que no es solamente centrarse en el tema de perros y gatos, que está bien y es importante la esterilización y todos los demás, pero también por qué no pensar en todos los animales que consumimos, los animales de consumo. Por ejemplo, las abejas, hay un problema serio con las abejas porque solemos exterminarlas y no entendemos la importancia que tienen. Los animales de consumo, por qué no pensar en pensionar de vez en cuando a una vaca lechera, a un cerdo y crear unas granjas en las que también se conviertan en educación pública para que las personas entiendan cómo puede funcionar este tema, siendo muchos más amables con los animales. Diez segundos, lo están viendo, ¿por qué votar por usted? Porque se necesita un nuevo estilo para Bogotá y aquí estoy, número 19 en el tarjetón Nuevo Liberalismo. Es Sergio Barbosa, pasa de periodismo, de la moda a la política, ahora luchando por un escaño en el Consejo de Bogotá. ¡Gracias!